Dicen que la naturaleza es sabia, pero muchas veces son los seres vivos los que de verdad saben sacarle partido. Hoy en Hazte la Lista, los nidos más asombrosos del mundo animal. Hornero rojo. Un pájaro que debe su nombre precisamente a la forma de horno de sus nidos. Y aunque el nombre artístico no sea el más original, su arquitectura es impecable. El hornero usa barro y arcilla para construir el hogar de sus crías. Y cuando lo abandonan, otros animales lo reutilizan para acobijarse. Pájaro tejedor. Un ave de aspecto encantador, plumaje dorado y con la capacidad de hacer nudos con su pico y patas. ¡Vamos, un partidazo! Sus nidos están hechos de hierba que el pájaro tejedor consigue entrelazar después de unos 500 viajes. Además, al permanecer colgados en las zonas más altas de los árboles, se aseguran de que los depredadores no puedan alcanzarlos. Hormigas tejedoras australianas. Que las hormigas son trabajadoras era algo que ya se sabía, pero lo de estas tejedoras es otro nivel. Sus larvas sirven como pegamento para trenzar varias hojas hasta formar el nido perfecto, a veces de hasta 60 centímetros. Sin duda, su cuerpo alargado es una clara ventaja frente a las hormigas normales. Termita brújula. Fijándonos en el tamaño de una termita normal, nadie esperaría que sus hogares tuvieran estas dimensiones. Hasta 4 metros de altura miden estas estructuras de arcilla que sirven de hogar a millones de termitas. Allí tienen todo lo que necesitan. Oscuridad total, un 100% de humedad y una temperatura de 30 grados. Sí, las termitas son muy suyas. Hormigas rojas europeas. Mucho menos agresivas que las hormigas rojas normales, estos insectos consiguen levantar enormes nidos de los que, en realidad, solo vemos la punta del iceberg. Por si fuera poco, se encargan de destruir cualquier otro hormiguero que encuentren cerca de su territorio. Exclusividad ante todo. Pájaro jardinero. Esto sí que es, literalmente, un nidito de amor. De hecho, el nido es lo de menos. Al pájaro jardinero lo que le importa es la decoración de la entrada. Tapones de botellas, lápices, frutas… todo vale. Eso sí, debe estar agrupado por colores para conseguir su objetivo, atraer la atención de la hembra, que se decantará por el mejor arquitecto. Ojalá en la vida real fuera tan fácil. Tricópteros. El caso más curioso de todos. ¿Para qué elegir el emplazamiento ideal para tu casa si puedes llevar tu casa siempre contigo? Estos nidos portátiles son los que utilizan las larvas acuáticas de algunas especies de tricópteros. Lo único que necesitan es arena, piedrecitas, trozos de alga… y ya está. Y hay que reconocer que resulta ideal para ocultarse de los depredadores. ¿Y a ti? ¿Qué nido te ha sorprendido más?